Si la ópera Il Ritorno di Ulisse, de Claudio Monteverdi, es ya de por sí una joya, este espectáculo es un tesoro entero. El artista sudafricano William Kentridge, la Handspring Puppet, una de las compañías de marionetas más prestigiosas del mundo, también de Sudáfrica, y por la parte musical, los europeos Recercar Consort, se han unido para crear esta exquisita producción. El artista sudafricano en un de estos teatros operativo, y los médicos que están alrededor están discutiendo su caso. Siendo en el lugar donde el audiencia sería, en el viejo operativo teatro, son los músicos directamente a la situación médica. Y también hay varias pasajes para los pupales que se mueve. Así que la historia sale a través de este persona en la cama. La audiencia se ve con cada personaje tres imágenes. El personaje es el personaje, el personaje, el personaje y el puppeteer. Así que es una tres forma de imágenes. Y se triangula entre los tres, el personaje, el personaje, el personaje, el personaje y el puppeteer. La emoción y la música viene de la personaje, el movimiento del puppeteer y el visual del personaje del personaje. Y el personaje singe a través del puppete al público, así que el personaje no hace contacto con el público. El personaje es constantemente viendo el personaje del puppete. El espacio se distribuye en tres niveles, los títeres y sus cantantes, los músicos y las proyecciones creadas por William Kentridge. Y el personaje es un marido, y el personaje es un marido. el hecho de que hayan proyectos, y en particular el hecho de que los cantadores no se presentan directamente al público, sino que se presentan a la marioneta y cantan a través de una marioneta, creo que es un trabajo que ha desarrollado mucho el potencial expressivo de esta música. Creo que hay un efecto de concentración, de emoción, que es muy fuerte gracias a este trabajo con la marioneta. Ulises, postrado en la cama de un hospital de Johannesburgo, a las puertas de la muerte, sueña el retorno a su patria, Ítaca. Es un poco como Ulises tener un sueño antes de la muerte, y el sueño que él sueña es su retorno a su esposa y su muerte de su esposa. Y eso es el sueño que él sueña antes de morir. Y en la pantalla, se ve una combinación de imágenes de retorno, pero en contemporánea de Johannesburgo, así que en el camino de las vías, en el camino de las vías, en el camino de los hospitales, el cámara va a pasar por ejemplo al hospital para regresar a su esposa, y también hay imágenes de procesos de procesos de procesos. La novedad es que los mismos cantantes, junto a los manipuladores, llevan las marionetas, y para moverlas, les imprimen el ritmo de su respiración en el canto. Cuando ellos respiran y cantan, el papá tiene que hacer eso también y mover al mismo tiempo, y luego hay una conexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta nueva versión se concentra en lo esencial y reduce la duración de la ópera original. El dúo final de Ulises y Penélope precede al fatídico final. Si, 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 divina, si, 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 worden, si si, si, si... Gracias.